La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja se encuentra organizando una campaña ambiental llamada Plan Maestro de Arbolado que tiene como objetivo garantizar las zonas verdes y las zonas de esparcimiento para la protección de los suelos de Barranca Bermeja. En esta campaña la Alcaldía quiere conocer las opiniones de los ciudadanos frente a los árboles y plantas que desean ver en las calles del distrito por medio de las redes sociales. Por esta razón las redes sociales de la Alcaldía Distrital fueron habilitadas una publicación con diversas especies de plantas que posiblemente se pueden sembrar en los suelos de la Bella Hija del Sol, plantas que serán elegidas por los mismos ciudadanos que voten en esta publicación.